Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, principalmente viendo como la tormenta de polémicas en torno al remake live action de la sirenita de Disney está adquiriendo ya proporciones directamente bíblicas. Y paralelamente a estas polémicas, algunas de las reacciones de la gente ante estas también están siendo igual de dignas de analizar y de comentar. Así que como en el pasado vídeo ya analizamos precisamente dichas polémicas, ¿Qué tal si repasamos ahora las reacciones más sonadas a estas? Y ya os advierto que algunas son tan locas que os van a llevar a daros tal face palm en la cara que os va a salir la mano por la nuca. Preparaos para un viaje realmente fascinante. ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos, a todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Ya para empezar, llama bastante la atención ver a tantos progres supuestamente antisistema y anticapitalistas defender tan fuertemente el producto de una multinacional. Pero en fin, así es el capitalismo, capaz de satisfacer incluso a quienes lo odian. No obstante, hemos podido ver defensas de la nueva producción de Disney como las de esta TikToker que acusa a los detractores de la nueva cinta de racistas. Os molesta que la sirenita sea negra porque sois racistas. ¡No cojones! Os molesta que la sirenita sea negra porque sois racistas. Chica, no seas ridícula, que llevamos disfrutando de personajes como Blade o Superdetective en Hollywood o incluso Machete desde antes que tú supieses decir patriarcado. Siguiente. Pues los argumentos que son vergonzosos. ¿Qué necesidad hay de cambiar a la sirenita? Te explico, José Luis. Eso que para ti es inclusión forzada no es más que adaptarse a los tiempos porque inclusión forzada es lo que ha pasado siempre y es que todos los personajes sean blancos y ateros cuando eso está muy lejos de la realidad. Quizá de tu entorno no, pero del resto del mundo sí. Esta nueva versión está hecha para las nuevas generaciones para que todos nos podamos ver representados en la ficción. Tú eres la que está siendo racista pues estás reduciendo la identificación del público con un personaje a si estos tienen el mismo color de piel o no. Si dices que este cambio es necesario para que el público moderno más diverso se sienta identificado con Ariel estás defendiendo que el público blanco no podrá serlo. Y seguramente al final no podrá pero porque todo apunta a que el personaje será un coñazo no por el color de su piel. Porque cuando hacemos adaptaciones y ponemos a un blanco en el lugar de un negro ahí nos molesta. Si son personas asiáticas. Por ejemplo, Jay Gillinghal hizo del príncipe de Persia. De Persia, ¿eh? Es él. O Angelina Jolie en Un Corazón Invencible. Spoiler, la real era una mujer negra. Y muchísimas otras adaptaciones que a nadie le molestaron porque era blanca la persona a la que se le dio el papel finalmente. Así que sí, vuestros argumentos solo demuestran lo racistas que sois. Todos los ejemplos de cambios de raza que has puesto y similares a esos causaron polémicas bastante comentadas en su momento. No tan grandes como esta de la sirenita, de acuerdo, pero no es para nada algo que todo el mundo vio de buen agrado. Y ojo, al final, porque ya es para partirse, donde numera las cosas que le gustaría que se mantuviesen de la película original. Y que esta señora sea negra no va a cambiar nada en tu vida. Sin embargo, una niña que sea negra va a ver esto y le va a hacer mucha ilusión. Y si tanto te duele, sigue viendo la animación. Que nadie te la va a quitar. Es que dais vergüenza, de verdad. Yo lo único que quiero en esta película son las canciones. Es lo único que necesito y que salga Sebastián. El resto me da igual los cambios que haga. Básicamente, lo que también está pidiendo la gente a la que ataca, que se mantengan cosas de la película original. Pero como no son las mismas que quiere ella, pues que les den. Yo ya sabía que los Wokes podrían llegar a ser infantiles y caprichosos, pero de verdad que todavía pueden llegar a sorprenderme. Y después de esta TikToker sacando la carta de acusar de racismo, pasamos a la siguiente, que tampoco se queda nada atrás. Pero, pero es un live action. ¿Por qué no lo hacen igual que la original? Teniendo en cuenta que el color de piel de un ser mitológico no afecta la trama que más te da el color de un pez que habla. Porque estamos siendo conscientes todos que uno de los motivos por los cuales la sirenita es blanca es que fue hecha en una época en la que solamente se representaba gente blanca, ¿verdad? Blanca Nieves, Rapunzel, La que se duerme, La Cenicienta y no sé cuántas más. Y te lo repito por si quieres mencionarlo. Pero es que el escritor era danés, escúchame, que fue una adaptación. Disney no escribió tal cual la versión original, así que, ¿qué te pasa? Pero y si cambiáramos el color de piel de Mulan, eso no es lo mismo. El que Mulan sea china tiene sentido teniendo en cuenta que salva a China. El color de piel de un ser mitológico no aporta nada a la trama de la historia. Ojo, pues para no aportar nada el color de la piel a la historia, bien que se han molestado en cambiarlo y defenderlo con uñas y dientes. Entonces lo mismo tan igual tan igual no os da. Este es tan solo un vídeo, pero son muchos los que han estado días usando el argumento de que la historia original es de Hans Christian Andersen y el estudio de Disney ya la modificó con anterioridad. Cosa que es cierta, pero que resulta que se supone que esta peli es un remake del clásico de Disney, no una nueva adaptación directa del relato de Andersen. Así que lo que queremos ver es una película lo más fiel posible a la película animada de 1989. Cuando se estrenó en Disney Plus la película de la dama y el vagabundo, el comentario más habitual en las redes sociales era que los perritos estaban muy bonitos porque se parecían a los del clásico animado. ¿Por qué no les cambiaron a ellos la raza? Hicieron a Golfo como a un Doberman y a Reina como un caniche. El cambio de raza no hubiera afectado a la trama tampoco. Pues porque todo lo que queríamos ver entonces eran que dos perritos en live action se vieran iguales a los originales. ¿Qué es lo difícil de entender en todo este asunto? ¿Y sabéis lo que parece? Que es que en Disney están usando a las minorías y estos cambios de raza torticeros. Como en los 90 se usaba en las series y películas el Product Placement. Y si los señalas, pues tienen el escudo de llamarte racista. Si es que es un plan perfecto. Y hablando de adaptaciones, me encanta cómo se ha adaptado en este vídeo el meme sobre los progres de No es lo mismo, no es lo mismo en relación a Mulán. Porque claro, cambiar la raza de Mulán sí afectaría la trama por ubicar a un personaje no asiático en un relato situado en el contexto histórico de China. Cosa que para nada tiene que ver con meter a una afroamericana en la Dinamarca del siglo XIX. Eso encaja perfectamente con ese lore histórico. Oh, Dios. Es que se os ve tanto el plumero que no se puede decir ni que no tengáis escondido, amigues. Y luego sigue con la matraca y avista de que este cambio, que supuestamente da igual, hará mucha ilusión a un montón de niñas negras que podrán verse representadas. Cosa que insisto que es una boludez enorme. Ya que precisamente los niños lo único que necesitan para identificarse con un personaje de ficción es que a este les guste. No necesitan tener ni su mismo color de piel, ni su misma edad, ni ser de su misma etnia. Por no necesitar, no necesitan que sea ni siquiera un humano. Creo que este meme lo resume bastante bien. Y hablando de niños, es momento de tocar uno de los mayores fenómenos que han salido de toda esta movida. Los padres woke grabando a sus hijos reaccionando favorablemente al tráiler de la nueva sirenita. Y es que Twitter se ha inundado de decenas de estos clips de niños siendo grabados por sus padres mirando fascinados el tráiler. Y aunque algunos han aplaudido estos clips con emoción desbordada, lo cierto es que a mí desde el primer momento me parecieron bastante sospechosos. No voy a decir nada que me juego el canal, pero creo que esta parodia define a la perfección lo que estaba pasando detrás de la cámara en estos vídeos. Y sí, no estoy en condiciones de sentenciar si la verdad es como retrata este vídeo o no, pero sea así o no, tenemos a los padres responsables de estos vídeos celebrando que sus hijos digan que ahora que la sirenita es negra pueden identificarse con ella. O lo que es lo mismo, metiéndoles en la cabeza que no podían identificarse con la de 1989 porque no era de su mismo color de piel. ¿Os imagináis la que armarían a un blanco si dijese que no podía identificarse con personajes como Black Panther o Pocahontas porque no son blancos como él? Que tanto en un caso como en el otro sería absurdo, porque identificarse o empatizar con un personaje nunca ha tenido nada que ver con el color de piel, sino con la personalidad. Pero por lo visto, algunos tienen el privilegio de poder decir burradas racistas como Elsa, ser aplaudidos por ello y seguir vendiéndose como las víctimas oprimidas. Decidme una cosita, Progres, se vive bien en esa realidad paralela que os habéis montado. Yo sinceramente no creo que esto tenga nada que ver con aplaudir la representación, porque como hemos visto, personajes negros nunca nos han faltado, pero tal vez la cosa podría ir más por donde nos dice este titular de Progretazos. La sirenita, Hale Bailey, se emociona con reacciones de niñas afrodescendientes al verla como Ariel. ¡Ah! Al final creo que eso es de lo que realmente va todo esto, de promoción y de los responsables dándose golpecitos en el pecho emocionados por lo virtuosos que son. Pero a pesar de todo, entre toda esta tendencia, también han destacado algunos vídeos de niñas que han tenido unas reacciones un tanto distintas. ¿Qué pasa, Hale Bailey? De estos niños no dices nada, ¿no? Que ojo, no soy dueña de la verdad absoluta, y puede que estos clips también estén preparados, nunca se sabe, pero aún si ese fuese el caso, serían más cercanos a los que diría realmente el común de los niños ante esto. Porque si las niñas se sorprenden de que ahora la sirenita es negra, eso quiere decir que han visto la peli animada, o que por lo menos conocían al personaje. Y se supone que esto es una adaptación de esa misma película. No tiene sentido que se hagan esta clase de cambios. Es como si eres un niño fan de Pocoyo y te enseñan el tráiler de un live action en el que lo interpreta una mujer afroamericana calva con obesidad mórbida. ¿Verdad que también reaccionaríais como estas niñas? Y ojo, porque no han sido las únicas. Otras personas también han seguido criticando este remake de forma más frontal. Hace 20 años, Disney jamás hubiera hecho una película cambiando a una actriz de pelirroja o a negra. ¿Por qué? Porque ni Peter hubiera ido a ver esa película. Ahora estamos con el tema de inclusión, exclusión, para acá, para allá, todo lo que acaba en Sion. Y eso pues genera polémica. Ya sabéis lo que se suele decir, que hablen bien o mal de ti. No importa, lo importante es que se hable. Pues sí, querida amiga, eso es lo que se suele decir. Pero viendo las interacciones tan negativas que está teniendo Disney, creo que esa creencia va a acabar totalmente refutada. Pero por lo demás, todo muy cierto. Disney no está haciendo esto por reivindicación, sino por oportunismo. O lo que ellos creen que es oportunismo. Esto podría haber sido reivindicativo si se hubiese hecho cuando salió la película original animada. O en una época como 1950. Pero ahí no había valor, ¿verdad Disney? Pero cuidadito, porque, aunque escasos, a esta película le están saliendo curiosos defensores. Como nos demuestra esta otra entrada. Que se vayan a la cueva. Ismael Cruz Córdoba defiende a Hale Bailey de los trolls racistas. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Éramos pocos y parió la abuela. Y que conste que esto no es una frase hecha del titular. El actor de Los Anillos de Poder mandó literalmente a los detractores del producto a la cueva. No te preocupes, Ismael. Que creo que ahí es donde se va a meter todo el mundo cuando se estrene esta película. Porque todo parece indicar que las salas de cine no va a ir ni Dios. La verdad es que es curioso el marketing de los productos Wokes. Que en vez de invitarte a darles una oportunidad, te mandan a la porra. Eso cuando no intentan manipularte con historias inventadas de racismo y bullying como ya hizo Ismael hace unas pocas semanas. Pero al final es que es mejor así. Lo que faltaría es que tuvieses a estos todo el día detrás suplicándote que los veas. Aunque esta no ha sido la única réplica de los defensores de la nueva sirenita contra sus detractores. Entonces mirad esta otra noticia. La Sirenita. Fans sabotean. Grupo racista que atacaba el casting de Hale Bailey. Según nos cuenta la noticia, fans de la película han conseguido tirar un grupo de Facebook llamado Cristianos contra la Sirenita. Este grupo contaba con más de 10.000 seguidores y se dedicaba principalmente a compartir memes y críticas sobre esta nueva película de Disney. Vaya, que para querer que se vayan a su cueva, bien que seguís tras ellos cuando ya se han metido en ella. Parece ser que para los progres que defienden esta peli, ni siquiera tienes derecho a criticarla en un grupo cerrado con gente que piensa igual que tú. Pero los totalitarios y los impositivos son siempre los que no piensan como ellos, nunca son ellos. Y aprovechando que el grupo se llama Cristianos contra la Sirenita, algunos les recordaron de paso la tontería esta que repiten como loros de que Jesús no era rubio de ojos azules. Vaya, vaya, que originales. Nunca he visto a nadie decir eso en internet. Que a ver, claro, si aprendes historias solo por memes y círculos progres cerrados, es muy difícil que sepas datos históricos rigurosos más allá del relato. Datos como que las representaciones de Jesús de piel y cabello morenos llevan dándose desde la imaginería del barroco español del siglo XVII con autores como Juan Martínez Mongañez. En fin, no hay ningún motivo lógico para defender este remake más allá del gusto personal, aunque se ha chocado incluso con el de algunas personas negras. Y precisamente, respecto al gusto personal, tú, Progre, tienes tanto derecho a que te guste una sirenita negra como nosotros a preferir a la hermosa Ariel de 1989. No obstante, maniobras y argumentos como los que acabamos de ver tratan de imponer una visión forzada sobre otra que se ha ganado su lugar a pulso. Podéis forzar el relato todo lo que queráis, pero al final la verdad se impone por sí sola. Y la verdad es que cuando algo no está obsoleto, no hace falta actualizarlo. Y mucho menos para darnos lecciones morales. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.